El que se quedó no sabe lo que se perdió El que se quedó no sabe lo que se perdió El que se quedó no sabe lo que se perdió Cuarteto ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será cuando yo me muera? ¿Qué será, qué será, qué será? No la traigan a mi suegra Yo sé que no es pecador Por eso voy al invierno Me grita, no me traiciones Si no me ponganlo Pero qué será, será Qué será, será Pa' quemando trabajar Si tú te la llevarás Qué será, será Pa' quemando trabajar Si tú te la llevarás Dale, 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 dale Dale, dale Qué será, qué será, qué será Qué será cuando yo me muera Qué será, qué será, qué será No la traigan a mi suegra Yo sé que no es pecador Por eso voy al invierno Me grita, no me traiciones Si no me ponganlo Pero qué será, será Qué será, será Pa' quemando trabajar Si tú te la llevarás Qué será, será Qué será, será Pa' quemando trabajar Si tú te la llevarás Eh, hermano Yo lloro, Fren Ven, Caco, para el rolo Pasajito Todo bien, mejor Un gustazo, un gustazo Hace varios años Que no estás conmigo Te gasto en mi vida Todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar No te puedo olvidar No, no Tus cartas y tus fotos Que llevo conmigo Y era el espacio Que era mi preferido Serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andas? Buscando amor Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Pues simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias Pues simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo Vamos, lealtad La lealtad La lealtad Y la Yuli Eso Bueno Eh Vamos 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 No se me quede con la palma Vamos, vamos Vamos, vamos Así como bailas Así es que me gusta Así como bailas Así es que me gusta Así, sí Así, así Así, así Así, así ¡Eh! Y dices que hay un poder Repites que no has de volver Y piensas que todos los días Te asaltan las ganas de volverlo a ver Dices que tu corazón Lo arruga un recuerdo de amor Diciendo admirarte y no entiendo todo Diciendo en su grande dolor Tú no será la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre estimo de amar Ay, tú no será la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre estimo de amar Siempre Ay, siempre Para adelante, Joaquín Siempre Y usted ha visto un día de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Tú fuiste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me ama el futuro a lo lejos Creyéndonos viejos Contentos de amor Hermanos Tú no será la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre estimo de amar Ay, tú no será la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre estimo de amar Siempre 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 Mis hermanos de siempre Que no es vergonza La Romy Eh, mi hermano Dale, ¿todo bien? Grata para el mundo Me ayudan, me ayudan Dale, dale Sí Tú no será la que jamás pueda romper mis sueños Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Oh, cari Voy a comenzar una vez más Siempre estimo de amar Siempre Tú también Siempre Es a ti Siempre Ven Ven Lasimas Una Hora No 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 A No 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 Oye Con palma, con palma, con palma venga bailando Con palma, con palma, con palma venga bailando Dale, 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 dale Ahí te va Bueno Sí, ya ve Mira que bonito tiene Chirina los ojitos Que con solo mirarte yo me tengo que poner rostito Yo me acercaré contigo Chirina de mi amor Porque yo te quiero mucho Nena, linda de mi corazón Si yo te muestro en palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes, loco, china Por esto tu quito lindo Si yo te muestro en palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes, loco, china Por esto tu quito lindo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ven a bailar A bailar, bailar Dale, dale, dale Con cara Oh, que da el gusto Ahí nomás Me ayudan con las palmas en esta parte Dale, dale, dale Tres, dos Vamos al fin Si yo te muestro en palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes, loco, china Con esto tu quito lindo Si yo te muestro en palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes, loco, china Con esto tu quito lindo Dale, 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 dale Ven a bailar A bailar, bailar A bailar, bailar Ahí 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 Ahí